¡Habla, pesapolios! Sean bienvenidos a Por la Sara, tu poca de media semana para que te olvides que el Perú se está yendo a la mismísima mierda misma. ¿Ya ha tomado el canal 7 todavía? Allá, faltan unos horarios. Hoy arrancamos con una exigencia porque Marina SR nos escribe Casa, ya llegamos a los 1000 likes Queremos la historia de la rata canguro y el atropello de la Ayrton. Magistral interpretación de la rata canguro. Muchas gracias, metiman Muchos creen que la rata canguro es sin un mito, una huevada que yo me he inventado, pero no La rata canguro es una especie de rata que como concha de vieja tiene pelos como mierda y eso porque no ve acción, la concha, la rata así. Como ya les he contado en pocas anteriores la rata canguro vive en esta vaina que se conoce como la huaca, en las inmediaciones de Mangomarca, que mucha gente piensa que son dos huacas pero en realidad es una sola huaca que algún alcalde de San Juan de Urigancho dijo, hoy si la partimos a la concha de su madre y con el Ministerio de Cultura y de Adorno, le echaron una pista en medio Esta pista dividió en dos el ecosistema de la rata canguro y por eso por toda Mangomarca puede ver a la rata canguro de cuando en cuando atacando La rata canguro no es grande, pero eso si salta como la zamputa, por eso decimos rata canguro, y por esa habilidad de salta como pendeja, es que la rata canguro no se mete por el desagüe, ni por la cochera, ni cuando llega el basurero, se mete por tu techo, y así empieza esta historia Había reunión familiar en la jato de mi vieja, en ese tiempo toda la familia, en duda borrachera es la zamputa, porque también hay que decirlo sin alcohol no corre estar con tu familia, con alcohol hasta te dicen, te quiero hijo, pero cuando vives con tu papá, si ya estás viejo, ya le llegas al pincho por eso muda este parásito, para que te extrañen porque uno se tiene que hacer extrañar durante esta reunión en la casa de mi vieja, de pronto uno de mis primitos, el más chiquito, porque es enano no era que no era niño, sino que era enano no, la gracia era chivolo estábamos todos en la menudenciada, no había alcanzado para el pollo, entonces estamos comiendo de menudencias estábamos en la gran menudenciada bailable de la nada de mi primo que estaba en el techo, empieza a gritar tío, acabo de ver un pokémon que yo me apeligré, me sentaba huevón seguro he encontrado mi cajón lleno de cochinadas porque en ese tiempo tenía mi cajón lleno de ahí dejaba mis paveras, pe, que a veces uno hacía porque en ese tiempo no había tantas artesanías como hay ahora, que el bon, que el vape nada, tú agarrabas un huesito de pollo lo deshidratabas, le hacías un hueco acá, otro hueco acá paveras, una cajita de chicle sanz abrías por acá, cerrabas bien acá, paveras le quitaba la punta de metal al lapicero, pero paveras cuéntame en los comentarios, ¿cómo hacía tú tu paveras? ya cuando escuché, tío, acabo de ver un pokémon es que no, chucha su madre me lo encontró, el mocoso está en toda está viendo pokémon en la cocha su madre y en ese tiempo te tengo que aclarar, pa los chibolos millenial, penú, los centenial, o los mierdellians ese tiempo no había pokémon goa o sea, no había forma de que mi primito haya visto un pokémon, sé que no era por su entonces de eso, mi tío el cachirulo se amarga, pe, yo, oh, ¿qué estás hablando con judés y carajo? ¿Estás malogrando la reunión acá? cuando los adultos hablan, los mocosos se callan porque antes era así, pues no se dejaba hablar los mocosos ahora los mocosos vienen de acá a mi canal, cae con chatumata viendo, pe, papi, pero antes, así haces esa bañera y pa, y un lapo manda en tu cabeza a Loreto, o sea, entonces la bañera es que mi primate se pone loco, pe, hay un pokémon, hay pokémon en el techo, hay un pokémon en el techo, hay un pokémon en el techo en de eso, mi tío el cachirulo se amarga, pe, se llama, pe, ya pokémon en el techo, chucha a tu madre, sube al techo en de eso que abre la puerta, veo que una mancha barrón se mete, y mi tío el cachirulo grita ¡RATAAA! Uno está acostumbrado a vivir con pericotes, pe pero cuando escucho el grito, RATAAA es que es rata, pe, estamos hablando de mínimo una huevada así con su cola acá, esto es rata esto es muca, esto es pericote, uy, la tengo del tamaño de un pericote, pero cuando un tío ya está mayor no va a confundir pericote con rata, pe, o sea porque ya tiene experiencia, porque ha estado preso la bañera que grita, RATAAA y ahí paró la menudenciada, todo el mundo se quedó, ¿qué? como está con ese mancha y todo el mundo estaba borracho, todo el mundo se puso valiente, ve, trae la escoba, chucha, su madre trae la escoba, pásame un palo, trae la pala ¿dónde está la barrita? la vainilla que todo el mundo se pone a buscar la rata, pe todo mirando por el piso, pensando de que no, es una rata cualquiera ¿qué te digo, papá? que de la nada veo como de la parte de arriba un repostero salta a otro repostero y dije, concha de su... como un rayo marrón concha de su... como un chillido desolador de repostero de los platos heredados a repostero lleno de ollas y cojudeces y entre el tarro del arroz y el azúcar puta que saca la cara la rata cangure todo el mundo ahí se fue la borrachera todos salimos de la casa algunos tíos dijeron oh, bueno, ya se hizo tarde muchas gracias, hasta luego mi tías uy, no dejaban de gritar mi vieja y mi abuela la valiente, pe pon a hervir agua, concha de tu madre pon a hervir agua me dijo a mi tío de cachirulo, pe tío, ya estaba nervioso, pe porque ya la había visto y la rata todavía no sabía chillar así ya pa'l ataque ya es una rata talla se iba a meter una taclea de ese animal de mierda la cosa es que se empieza a quitar la familia porque tú sabes, pe como la rata canguro tiene pulgas entonces tú no puedes dejar a los mocosos ahí, pe porque si no se enferman la venida que nos quedamos mi abuela, mi vieja me metió cachirulo yo parados en la puerta de la jato esperando que hierve el agua para poderme echar con la rata canguro cuando de eso sale de su jato mi vecino el Trax tenía nombre ya pero no me acuerdo pero siempre decíamos Trax porque creía que vendía racks o porque vendía camiones oh, la vaina que le decimos el Trax el Trax se acerca a mi vecino y le digo cha pasa señora, que pasa la vuelta a cagar de cuncha de su madre uy, uy, que pasa mierda no me han traído cargando esta vez ya ves, son huevas es que una vez la cagué tan feo que por la sala me trajeron cargando pero le digo por la sala Trax Trax dijo ya pusieron agua a hervir porque era una costumbre tu ves rata canguro y lo primero que tienes que hacer es hervir agua es como un nacimiento ya va a parir voy a hervir el agua en especial porque estamos en San Juan de Lurigancho y hay que aprovechar cuando hay agua la vaina que traes le dice a mi tío Cachirulo Cachirulo ¿cuántas escobas ahí adentro? no mano una es mercado y la otra es palo el Trax estratégicamente dice esta huevón voy a tres minutos escoba de palo los dos tenían su escoba de palo y a mí me dieron una escoba de mierda esa que te dicen que es de metal pero viene forrada esa verde que te vende mercado hasta la huevón esa mierda estaba riendo se rompen la cojudez la vaina que empieza a chillar el agua y el Trax dice somos yo te voy a ser sincero así como preso no ven cana yo le tengo miedo a la rata y peor a la rata canguro porque esa concha de sumario es capaz de saltarte a la cabeza tenerla guiar a esa concha de sumario la vaina que entramos los tres cerramos la puerta mi viaje me huela afuera a mí y mi fresa me mandan a la cocina a apagar la tetera así que voy todo apeligrado apago la tetera me dice polo en un balde como buena gente de cono nunca nos faltaba nuestro balde de aceite tiro todo el agua caliente porque ese plástico se aguanta porque una vez también me dijeron va a ser el agua caliente y la vacío en una botella de tres litros puta que el plástico se hizo así acordeón parecía a la botella volviendo al tema tiro el agua caliente el agua hirviendo y al rastro y mi tío cachirula me dicen cagas ponte la puerta porque era la clásica cocina, comedor salidita hay un pasadizo un cuartito acá sala y la salida como habíamos identificado que la rata canguro se había quedado planta en la salida de la cocina comedor mi tío cachirula y me decían el tracks y se ha agarrado el plap pa 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 ver donde chucha se había escondido yo seguí en la puerta parado diciendo que ojalá que no se venga pa acá con chasabuela pues yo tenía la escoba más hasta el culo y entonces el tracks agarra y mete su escoba pero por abajo el repostero y tu que la rata canguro le agarra la cerda de la escoba y le hace y el burro es grandaza es grandaza así como dice tu hermano mi tío cachirula le dice yo voy a buscar por acá pero está acá no 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 yo voy a buscar más acá ya oits deja el track solo porque la rata en la vida se ha maquiao el escoba y escoba es madera tu sabes esa hueá como una estaca con esa hueá matan vampiros como ve que mi tío cachirula se estaba yendo hasta que el track se agarra y también empieza a pensar mejor me quito porque no tengo seguro vive en san juan soy vecino de este imbécil de mierda que no puede matar a una rata en familia porque chucha riesgo mi vida y mientras trae maquinato esa hueá en su cabeza la rata canguro se está hecha atacada por el track puta que se le sube por la escoba por los hombros así y el track gritó como pendeja le camina por los hombros por detrás del cuello y de acá de su hombro salta donde mi tío el cachirulo se puede correr ya para los cuartos y la pendeja es la rata canguro viene para acá el que tenía la escoba mamón en ese momento como yo soy medio tarado en vez de salir corriendo puta que me fui contra la rata que me le voy encima con la escoba y la mierda esa yo estaba en chora salta y me pasa entre mis piernas y metiéndome con su col un rosaure en los huevos que nunca me voy a olvidar te juro que sentí la cola así es que estaba con chorpi changuero ese que se te sale un huevo cuando estás jugando ese delgadito con el que ibas a perrear acá de ocho estos son mis huevos estas son mis piernas la rata pasaba así y mi huevo me hizo y entre eso siento un temblor y un amaje para atrás termino pateando una puerta del cuartito que te dije que estaba antes de llegar a la sala se mete la rata canguro al cuartito de mierda y viene corriendo mi tío cachirulo y cierra la puerta el rack siguió lo más perjudicado nos miramos a los ojos miramos al tío cachirulo y le dijimos que se queda vivieron no ya no hay que alquilarle cuarto hay que matarla de hambre si 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 no va a salir de esa huevada no 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 en ese cuarto estaba la máquina de mi vieja porque mi vieja era sicaria entonces tenía fierros como mierda en ese tiempo mi vieja hacía abuso de cole bamba entonces ahí estaban sus máquinas y mi vieja cucha de su mar hay chambeo que esa rata canguro que mierda va a ser ahí ahora ahí vivía la rata canguro y ya no había nada más que hacer porque estaba huevón que nos vamos a meter ahí si mi vieja me gramputeó de que chucha te pasa que la dejas pasar a la rata igualito hiciste con tu ex metes a cualquiera acá en la casa yo le dije soggy vieja soggy soggy en cuantos días se muere una rata por no comer entonces Trax en ese momento mientras se metía su pantalón a las medias y procedía a cerrar su cazaque y meter su capucha hasta el último agarro y dijo vamos a entrar yo le dije pa que mantenemos congresita podemos mantener una rata nadie le va a dar de comer no pasa nada dejémosla ahí y mi tío cachirulo ya estaba diciendo buena noche buena noche cajitas por 50 maracas yo me meto y mato esa concha de su madre mi vieja al toque lo miró y dijo no seas pendejo te doy 20 y lo que ha sobrado es la mollejada bailable que ya pe que chucha fueron las valientes palabras de Trax entonces Trax me mire y me dice me la ataba pecaosa y yo le dije te doy 10 lucas más y entras solo como mi tío ya había sacado la guaracha ya pe cagao pe me tocó a mi pues yo seguía sentido pe porque cuando una cola de rata choca tu colita no vuelve a ser el mismo de antes Trax arme el plan me dice cajitas tú eres la puerta yo voy a entrar con Tochi como si fuese el SWAT el traco se jugaba de madera yo con mi escoba que la levanté plada mierda se cayó la parte de abajo del cepillo porque a la hora que le metí el palazo a la rata para intentar matarla y que me rozó los huevos a la final había desgraciado mi escoba pero yo ya no tenía arma y como estábamos en toda la conmoción nadie había donde chucha ha dejado cachirulo la otra escoba de palo la avenida que nos paramos en la puerta Marra me dice cuando cuente 3 abre la puerta y al toque nomás la cierras yo le dije claro al toque nomás y si yo me quedo afuera cualquier cosa Marra cuenta 1 2 hasta que yo abro la puerta y de huevón me meto con tracks al cuarto de mierda entramos al cuartito de mi vieja y la rata ganguro ya había dicho mierda la remalladora que tiene así los hilos por acá por allá la recta también hasta que todo lo había manoseado la rata de mierda hasta que los hilos de mi vieja oh que chucha era BD no no los hilos de la máquina de coser que estaba así por el piso una mierda la rata había entrado colérica porque creo que también le dio asco rozar su cola con mis huevos no sabíamos donde chucha estaba tracks pasaba su escoba así por abajo por la rendija de la máquina por la parte de abajo yo estaba como un huevón con mi palo que no tenía cerda pebón se había roto no te digo yo estaba como huevón parado porque el rato bien chévere estaba en lomba estaba recontra protegido su pantalón estaba adentro de su media vestir estaba con casaca o sea si la mierda le tocaba de nuevo ya no le iba a sentir yo en cambio estaba en short y en BD como un huevón es que uno no está preparado para este momento deberíamos tener la mochila de emergencia de ratacanguro con pantalones de jean gruesos y media de vestir alta por poder meterlos ahí la avenida que es una de esas el track mete un ¡pam! contra la máquina y ahí si te digo por la azara que el tiempo pasó pero en cámara lenta hermano el track mete ¡pam! y la ratacanguro salta por la altura de su cabeza yo estaba parado mirando como huevón en la puerta que yo mismo había cerrado cuando me dijeron quédate afuera cae la rata ¡pum! se vuelve a meter para otro lado el track le mete ¡pum! y de nuevo concha de su mare volando por su cabeza el track con capucha la mierda pasaba por acá yo seguía rezando ¡padre nuestro que está en el cielo santificado que no me vuelva a tocar los huevos esta rata de mierda el track ¡pam! una tercera la rata vuelve a volar la concha de su mare que está así y cuando cae la rata el track le mete otro ¡pam! y me la manda puta entre mis patas de nuevo la rata ¡pam! y te juro que en ese ¡pam! yo que estaba parado así como huevón con las piernas abiertas el track mete con presión la rata canguro contra mis piernas abiertas o sea un guachazo pederrata y en un movimiento felinesco porque no hay otra explicación porque esos reflejos del track no lo tiene nadie yo que estaba parado así con la rata entre las patas me agarra el palo de la escoba rota y hace ¡plam! la rincón así y me agarra el palo y como si fuese una lanza ¡pam! la había atravesado la rata estaba chivando seguía viva la mierda entre mis patas estaba embarrado en sangre pero la rata ya estaba atravesada la rata chivallaba pero ya el rack la tenía ahí agarrada y con la otra mano que tenía el escoba de palo entre mis patas ¡pam! 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 la sangre salpicó claro si yo que soy crudo ustedes me conocen yo tengo piel de pota toda mi pierna embarrada de sangre el shock era tanto que yo ni siquiera me movía yo seguía ahí solo sintiendo la tibia sangre de la rata canguro salpicar entre mis pantorrillas ¿cuántos segundos se habrán pasado? yo no sé pero yo sentí como que tuve dos horas salpicándome sangre de rata la puta su madre el track seguía me dije hermano ya está ya suelte el palo yo estaba con mi rata atravesada huevón como para ser anticucho de rata estaba para meterlo a la parrilla de mi vieja con la molleja y eso ya yo me salgo de la puerta y puta cagosa cuando muevo el palo el piso estaba cagado te he tirado hueco como mierda arrastro el palo y sentir ese peso muerto de la rata ahí atravesada en esta lanza improvisada porque también yo ya la había cagado la escoba puta me dio una náusea huevón pa concha yo la jalaba y como huevón estaba estirando toda la sangre ahí en el piso te juro que hasta ahorita tengo pesadilla de esa mierda salimos triunfantes la rata canguro perdió perdió esa concha de su madre al ratar hoy entra mi vieja entra mi abuela puta que ven el piso la concha de su madre menos mal el piso es guinda si no se nota tanto y yo como huevón tuve que llevar a la rata empalada porque ya que chucha le iba a sacar la lanza no ya amarra tu bolsa de basura mamá y al basurero madre que sudado del nervio hace tiempo que no había contado esa mierda chucha de su madre me fui en florón no le llegué a contar de la vez que atropellaron a la hirto así que si este video llega a los 1100 likes y ahí está otra meta pegada si logran llegar a los 1100 likes ya el próximo por la zara les cuento la vez que atropellaron a la hirto y todavía les hago un pupurrí un mega mix de las mejores sacadas de mierda que se metieron en la hirto cuando eran como cosas porque es como mierda o sea aparte de la atropellada que le metieron de ahí se cayó de cabeza en una ducha en huancayo esa mierda creo que ya les he contado pero bueno de ahí la vez que su viejo le compró una BMX y un pídulo pero si yo puta esa también es buena ahí les hago un pupurripe esas son huevas astro me tuve que cambiar hasta de ropa a causa del agua que me dio ahora si por la zara que llega el momento de leer sus ricos comentarios welly hasinger nos dice jajajajajaja puta madre cacas cague de risa como hago para hacerte llegar mi moneda de los united states recontra simple ves el botón de acá abajo que dice unirme pa te unes y ya está forma parte de tu mierda de secta satánica y así apoyas al canal con tus monedas pecados y a pierce lo dice que buena caca me ha tenido buenos recuerdos o sea algo así nos pasó a mi primo y a mi en un barro ajeno que nos había regalado cerveza al menos eso pensábamos hasta que nos empezaron a cobrar las conchas de su madre hijo de puta porque invitan porque ahí se chapa si me vas a cobrar al final salimos igual corriendo y perseguido por 15 huevones a piedrones en la loma de vida el salvador ahí está pecarajo siempre que te den una chela local donde te así sea la casa es tu tía tu tía de pronto es gratis te confías de la gente amable porque igual son en esos restaurantes de porquería que viene el mocio y te pone el pan y tú como huevón trajo pan el cojudo se huevió se huevió y al final te cobran hasta el pan hermano 20 soles por el pan tú estás bien cojudo y todavía vienes pedaceado tráeme completo el pan pidiote mierda si algo es gratis así sea un culo a pregunta ¿a cuánto el servicio? porque culo gratis en barro ajeno hermano pepera lo alito dice jajajajajajaja pastor me pasó algo parecido en un quino en la concha me fui para la mesa cogí un alita y atrás mío está una horda de gente devorando la mesa cual zombi puta que se comieron uno de mis dedos una vieja torrante todavía me dejó su dentadura postice en mi brazo al rato vino la mamá del tono a tomar fotos a los bocadillos ya no había ni un moldadiente había todos la vieja de mierda es un chongo de la zamputa pero ¿quién la manda a dejar las huevas ahí? lo peor y a la vez lo mejor es que no conocíamos a nadie en ese quino no te preocupes porque ni la quinceañera conocía a quien chucha era su papá ve no vas a ver quien chucha eras tú si no quieres que toque tu bocadito pon ahí un chaleco para esa mierda Nancy Medina dice ay caca realmente eres terrible me divierte cada vez que cuentas tus anécdotas muchas gracias a ti mi estimada Nancy Medina por escuchar todas esas anécdotas Luis Alfredo Yacolca dice no fue en un matriz fue en un quino unos amigos se llevaron la torta de la quinceañera al peso a los días la vendieron por tajar en el colegio cagón de cagones saludos cacas pero verdura ese ya es el negocio pero yo no me voy a poder llevar el pavo porque como lo iba a vender pavo con pavo ya ni siquiera iba al colegio ya estaba adulto ya Darwin dice pastor tiene mi poderoso bendecido light cae de risa la coche ahora si te yapeo yapea con ganas yapea ahorita yapea ya tú que estás mirando yapea tengo una historia sobre la zarigüeya allá en la sierra por Gurawasi a Puriman le dicen jarachupa así también decía una vecina jarachupa cola de cuero en quechua mira cuñuchos ya aprendimos jarachupa tu vecina que se pedía jara y la chupa cola de cuero cuando mi viejo tenía 10 añartos y en su casa una de esas jarachupas se andaba comiendo la gallina de mi abuela una noche la abuela se armó de valor y de madrugada le pidió a su hijo que la compañía matara a la jarachupa mi viejo cagado de sueño puta no le hizo caso y fuera vieja de mierda mi abuela se acercó al corral de las gallinas y la jarachupa andaba alborotando el gallinero yo conozco varios viejos así mi abuela decidió atacar a la jarachupa en eso que la muerde en el pie a mi abuela no cuchasuma esta abuela se quedó cojita mientras casi sin voz le llamaba a su hijo para que la auxilia ayúdame sorrechucha tu madre decía jara jara casi sin voz y mi viejo va la alcanza y mi abuela con lágrimas en los ojos ya sin fuerza sin voz le dice jara señalándole su pie y mi viejo dice jara la coche es su madre catijara en eso mi viejo con un palo le mete a la criatura que había un niño ahí no pe a la muca y esta se defendía con su cola soltándolo como si fuese un látigo y no le soltaba el pie a mi abuela y mi abuela se inspiraron en hacer ese chupetín que parece una patita que tú lo metes y te hacen la lengua y apen ella se inspiraron mi viejo cada vez que cuenta la anécdota el mismo se caga de risa claro pe porque no fue su pie viejo atorrante porque chucha no fuiste acompañada a tu madre pobre señora carajo se quedó sin pie hasta que mantaron a la jarachupa y ese día hicieron chicharrón con la jarachupa y se la comieron con un cantito es como un cuy pero con yapa puta cabez esa hueva se come ustedes diganlo en los comentarios se come las mucas las arigüeyas se come la jarachupa Fran Rodríguez esa huevera le regaló un audífono me dice caca eres original te cuento estoy escuchando esta anécdota que está de la concha de su abuela estoy escuchando lo que los audífonos que me regalaste en el sorteo relámpago que hiciste gracias ñaño gasté más gasolina buscando el metro donde estaba pero valió la pena mi bro estos audífonos te dan de la zorre chucha sumare así ya no escucho ni a mi mujer ni a nadie que me joda yo vivo feliz le alegré la vida a alguien la gente que ha ganado audífonos y hasta ahorita no se los entrego y ahora quien chucha los manda a vivir fuera de Lima también una huevada también tengo que estar pagando el olva mierda David Ardile nos dice cucha sumare una vez con mis amigos hasta que nos robamos la torta de un cumpleaños así borracho asqueroso vomitado todo se dieron cuenta cuando le querían cantar feliz cumpleaños al cumpleañero y tuvieron que ver la cámara de seguridad mierda una casa con cámara de seguridad la puta sumare que buena vida que buena vida ya si tenía cámara de seguridad no se merece una torta para ver que un chucha se había robado la torta la concha ya estábamos en la casa de mi amigo comiendo esa huevada de torta de porquería porque tenía pecanas guindones pasas toda esa mierda que le pone oh salado casa que chucha era eso panetón o que que novia o que que novia rico cuando hay novia ajena más rico uy yo me estaba dando cuenta que ustedes aparte de ya pear y plinar y dejar su like y compartir esta vainilla ustedes también tienen esa anécdota de la san puta sumare que les parece si en este video de ahorita que hemos hecho ahorita ahorita de la rata cangolo si ahorita llegamos a los 2000 likes vamos a hacer una nueva sección de por la zara o sea por ejemplo por la zara sale todos los miércoles pero si ustedes llegan los 2000 likes vamos a empezar a hacer por la zara sus anécdotas entonces si este video llega a 2000 likes yo creo un correo por la zara arroba y email por ejemplo y ustedes me mandan sus anécdotas así bien detalladas y ya yo no solo cuento mis anécdotas sino ustedes cuentan sus anécdotas el miércoles yo cuento a mis cagadas y el sábado o domingo puta yo cuento su cagada de ustedes habla habla para que se hagan conocido no me hagan ellos puede ser historia de lo que sea amor desamor huevas paranormal y toda la cojudeces que te hayan pasado solo tienes que poner por la zara pero si este video llega a los 2000 likes si no llega no hago ningún correo no pasa ni mierda y seguimos haciendo por la zara todos los miércoles así ya sabes comparte deja tu like y si llegamos a la cuota de los 2000 likes puede empezar por la zara tu historia de casa para que todo el mundo se entere las imbecilidades que has hecho no solo las mías el día de hoy si me da asco contar eso de la rata canguro me había olvidado que esa rata enviada me había pasado su cola por la bola no solo las mías no solo las mías jajajaja ép